¿Qué es el cambio de gobierno? ¿Qué es el cambio de gobierno? Los ingresos adicionales para el gobierno no los va a haber, o sea, continuaremos con las mismas medidas de austeridad que se pidieron en el 2016. Y en base a eso vamos a tener que restringir nuestro presupuesto y nuestra planeación presupuestal a los ingresos adicionales. En este sentido, diputado, también aquí en Río Bravo quedó una obra pendiente el año pasado, como es lo del relleno sanitario que la Secretaría de Hacienda recoltó al presupuesto, la Secretaría del Medio Ambiente dijo que no había recursos, sin embargo, se le acaba de notificar al alcalde que ya hay recursos en este sentido. ¿Cuál sería tu intervención? Pues darle para adelante, o sea, qué bueno que haya regularmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada año hay subejercicios en otros estados de la República. Y las mismas dependencias lo reasignan en estos últimos tres años y se tiene la posibilidad de ejercerlos durante el último trimestre del año y el primer trimestre del 2017. Independientemente de eso, hemos estado muy en contacto con Juan Diego Guajardo, con el presidente electo, para ir haciendo una planeación ya de lo que requiera Juan Diego. Va a tener el apoyo total, no nomás de un servidor como diputado federal, sino de todos los diez diputados federales de Tamaulipos para apoyar a Río Bravo y particularmente, bueno, pues es nuestra tierra. Vamos a estar muy al pendiente. El día de hoy en la tarde o mañana estaré con Juan Diego en la Ciudad de México para ver algunos proyectos y vamos a estar trabajando en eso. ¿En la que viene para la zona conservada, la comunidad de Río Bravo? Hay un proyecto que se tiene, que ya viene construyéndose, que es un corredor urbano que va por lo que es la lateral del canal de Anzaldúas desde Reynosa a Río Bravo, como una vía alterna para las horas picos que se tienen en lo que es el tramo, sobre todo a las horas de salida de la industria maquiladora. Ya va muy avanzado, eso se hizo con el Fondo Metropolitano del 2016. Yo sé que se requiere más recursos para culminarse, yo creo que con los recursos que apliquemos en el presupuesto este para el 2017, en todo el corredor urbano que conecta a Reynosa con Río Bravo sería una vía alterna, ya estaría construida al 100%. Entonces, eso es lo que hay y como es una obra que ya se inició, tenemos que aplicar ahí sí, sin lugar a dudas los recursos, para que no sea una obra inconclusa y sea una obra terminada en el 2018. ¿Por qué punto de Río Bravo llegaría esa vía? No, sé que llega más o menos por esta vía, porque viene toda la lateral del canal y luego se junta con las vías de ferrocarril. ¿O la Coahuila? No sabría exactamente, no he visto integralmente el proyecto, pero bueno, sé que inicia toda la lateral del canal viniendo de Reynosa y posteriormente se comunica aquí con Río Bravo, no sé exactamente el punto de conexión, pero bueno, sí es un proyecto que creo que va a ayudar mucho a desahogar el tráfico entre los dos municipios. ¿Y le va a dar mayor vida y mayor plusvalía a todo lo que es este sector de Río Bravo? Se metió en Edgar Memi como líder estatal. Pues mira, lo he dicho y se lo reitero, yo creo que ahorita nuestra prioridad es seguir al frente de la coordinación de los diputados federales del PRI y en el tema presupuestal no podemos distraernos ahorita, yo creo que es un tema prioritario para Tamaulipas, somos mayoría, la bancada tamagrupeca en la Cámara de Diputados del gobierno federal y pues bueno, yo creo que ahorita nuestro objetivo está enfocado ahí.